Bueno campeones, campeones, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Hágate! ¡Slova hacia atrás! ¡Slova hacia atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manda! ¡Rodina grita! ¡Rodina grita! ¡Uyé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ridra! ¡Manda! ¡Venida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Túbe, túbe! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! 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 Marcia Argue Mira Vá 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Baila! ¡Bruja! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡En la arena! ¡Abajo! ¡Alta! ¡En la arena! ¡Abre! ¡Bailando! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Rodillas! ¡Marta! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Toma! ¡Dale! ¡Marta! ¡Adelante! ¡Arriba! 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 ¡Marta! ¡Marta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adiós! 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 ¡Boma! ¡Va! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Marcha! ¡Abre! ¡Pierna! ¡Arriba! ¡Abre! ¡Marcha! ¡Tengo cinco más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Fuerte! ¡Marcha! ¡Abre! ¡Quierro! ¡Adante! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Incierno! ¡Incierno! ¡Adante! ¡Tres! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Restira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Unes! ¡Cuatro! ¡Sino! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Incierno! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Incierno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y un poquito arriba! ¡Tres! ¡Supador! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Y marcha! ¡Cole! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Restira! ¡Hasta ahí! ¡Buen calentamiento! Bueno campeones Bueno campeones Pues vamos a por otra clase Hoy vamos a combinar un poquito todo ¿Vale? Tener a mano colchoneta Y tener a mano pesas Siempre separadito para que No lo pisemos y nos lesionemos ¿Eh? Empezamos siempre con cardio Y lo vamos a ir combinando Así que a por ello separado esto Que no nos estorbe Que no nos estorbe Y vamos a por ello ¡Mira! ¡Gracias! Demaramos cronos ¡Bien de cambio! Y luego combinamos ¡Aven! ¡Una la risa! ¡Aven! ¡ местando! ¡Aguanta! ¡bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la risa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ale! 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 ¡Vamos, ¡Ale! 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 ¡Vamos, ¡Ale! ¡Quitos! ¡Ale ¡ abergueña! ¡Ale! ¡Zalucador! ¡Alexion! ¡Ale! Basta un poquito. Todo bien listas. Basta. A la bici, mira. Llega. Venga. Llega, chucho. Basta. Basta. Llega, favor. Llega. Abre. Llega. 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 3 5 4 5 6 6 7 7 7 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Arriba! 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 ¡Venga otra vez! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lleva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba con pie! ¡Lleva! ¡Arriba! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Alta! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Llega! ¡Llega! ¡Origa! ¡Alta! ¡Loginando cortas! ¡Piquititos adelante! ¡Alta! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Alta! 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 ¡Piquita! ¡Abre! 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 ¡Piquita! ¡Dale! ¡Barrilla! ¡No se pierda! ¡Barrilla! 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 ¡Más allá! ¡Mierda! ¡Buenos! ¡Loki! ¡Buenos! ¡Morillas! ¡Más arriba! ¡Adelante! ¡Más arriba! ¡Morillas! ¡Loki! ¡Morillas! ¡Abre! ¡Morillas! ¡Muñan! ¡Morillas! ¡M materna! Aguanta. Rodillas. Venga. Vamos. Arriba. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A los lados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos acá! ¡Acá! ¡Lasgarante! ¡Lasgarante! ¡Tolís chiquitito! ¡No te vayas! ¡Acá! ¡Lasgarante! ¡Arriba! ¡Lasgarante! ¡Acá! ¡Algante! ¡Adobado! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Algante! ¡No paramos! ¡Mira! ¡En el sitio! ¡Vamos por diez! ¡En el sitio! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡An el sitio! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡No paramos! ¡En el sitio! ¡Dos! ¡Vamos! La vista, la vista. ¡Como! ¡Vaya, vaya! No, no, no. ¡Vocés! ¡Vamos, invenido! ¡Wap! 5 segundos, y un miniquitito, vamos, y un miniquitito, otro minuto, respira, gana, el chiquito, vamos, aguanta, va, y ultima, mire, medio, vamos, 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 que mueve, aguanta, 5 minutos, y un minuto, y brazos, 8 minutos, vamos, va, aguanta, que se no se atriba, respira, respira, más, sigue, 20 segundos, 20 segundos, 10, y aguantamos, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, ¡Venga! 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 ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vadilita! ¡Va! ¡Abajo! ¡Piquitito! ¡Vastila! ¡Vistando! ¡Bien! ¡Al menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Va! 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 Y chicos, si lo hago rápido, vamos. ¡Cambia! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Viste! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pisa! ¡Va! ¡Avance! 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 ¡Va! ¡Ahora! ¡La pesta al empiezo! ¿Ves? ¡Ha cambiado! ¡Vale! ¡Avance duro! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vocho! ¡Viete! ¡Venga! ¡Vale! ¡Va! ¡Vocho! 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 Abajo, 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 pierna, abajo. Baja, 5, 7. De vista todo, ahora. Con el ritmo. Aguanta, primero. En el ritmo, recién, 3. Fuerte. Abajo, 2, 2, 1. Bien, más. Vente. 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 Bien. 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 De vista. Bien. ¡Ala! ¡Hey! ¡Aquita! ¡Sube! ¡Fuera! 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 Abajo. Bien. Busca pescadillas. Siempre. Trabajas. Teniendo el mundo. Listo, listo. Recuerda. Hacemos. Mirando el mundo. Vamos. Es rápido, eh. Abajo. Abajo. Beco. Ah. Abajo. Beco. 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 Sefe. 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 Cuatro. Tres. Dos. Seis. Abajo. Prisa. Nuevo. Nuevo. Dos. Sefe. Tres. 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 Brazos. Go. Cuatro más. Abajo. Última. Toma. Toma. Vale. Tres. 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 Gole. Soltamos. Gavios. Un poquito. Soltamos ahí. Vuelta cuerpo y lazo. Respira. Vamos. Tres. 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Encadenas! ¡A los lados! ¡A los lados! ¡Suscríbete! ¡Vaya a los lados! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La cala se va! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, marcha! ¡Continuamos! ¡Deparo y sigo! Bueno campeones, vamos a hacer unos estiramientos ¿Vale? ¡Ven! Primero de pie Bajamos Y subimos Bien Un brazo ¡Ay! Retro de espalda ¡Me quedo! ¡Ay! ¡Me estoy tocando la espalda, eh! Ad peeling ¡Ay! Y tira ¡Ay! 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 Atentro y abajo y subo un brazo girando pierdo fuerte la espalda y tira aguanta ahí y hacia abajo y subo un brazo ahora saca cepita las palmas redonditas ahí vamos y dos entrelaza los dedos y arriba rodillas flexionadas y la ropa de cuerdas al medio saca cepita y abajo con cuidado toca el suelo la cabeza al medio uno y el otro y espalda bien estiradita un hombro adelante y adelante relaja espalda otra vez un hombro atrás atrás y saca pecho relaja un hombro y el otro y relaja la espalda suelta muy bien y arriba damos un poquito piernas y ahí sube y a un lado el hombro abajo abajo soltamos y ahí el otro hombro atrás atrás y saca pecho relaja relaja el hombro el hombro y relaja la espalda una más atrás uno el otro y me quedo adelante uno y el otro me quedo y ahí me coloco y la y el otro abajo cierro los ojitos cervicales manitas manitas a las rodillas y ahí 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 a un lado siempre al mismo de patito y ahí y ahí y ahí vivo saca chepita ahí aguanta ya que estamos ahí Pulito en compa, pica de la espalda. Cercita, pies. Gira las rodillas, ahí. Pulito en compa, ahí. Muy bien, de frente, manitas a las rodillas y al otro lado. Vamos. Bien. Ahí, una más. Bien. Gira las rodillas, estirada. Pulito en compa y hombros atrás. Arriba. Saca chapita. Pulito ahí. Y otra vez. Vamos. Muy bien. De rodillas. Despacito, ¿eh? Talones. En el culete. Muy bien. El cuerpo recto. Y ahora, hacia adelante. No levanto. No levanto. El culete. Y los jabones. Aguanta ahí. No levanto. No levanto. No levanto. Ay, ese culete no sabe qué sé. Al centro. Y al otro lado. 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 Y al otro lado.